¿Cómo estás? ¡Chocolatoso! ¡Tómate lo más! ¡Támonos! ¡Sí! un bonita tiene un golpe en México Porque la mujer en el maradero tiene su vacío Y la mujer en el cantinero tiene un trago Mi hermosa, que a la mujer me lo cronquero En lugar, la caña, la mujer me lo cronquero Me gusta, la mujer me lo cronquero Si me haces con él, que no me está pidiendo nada Mi hermosa, la mujer me lo cronquero Quiero mostrar un grande, la mujer me lo cronquero Espíritu de pistola en la punta de mi mamá y un perro Mi hija de los perros ya me está cojiendo morados Quieren comida la dan tocilero, tenemos goleos mal alcoñero Quieren compra la recogeros, la vía arriba, que sonraferos, me haces una batera Me haces amato, me haces tabaco, me haces tabaco Y el de rojo de la niña subazo, la despedaliza en huevo de muato ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!